Bueno, generalmente nosotros estamos cerrados lunes y martes, pero por Semana de Santa vamos a estar abiertos toda la semana, de domingo a domingo, ya estamos, y el horario va a ser de 9 a 20 horas. La entrada tiene un costo de 150 pesos, menores de 6 años no pagan. Bueno, el museo en realidad, como pueden ver, bueno, estamos en sala 1 ahora, pueden encontrar, son dos alas, vida y obra de Lusich, y en la otra ala es una interpretación del bosque. Sí, mucha gente que viene nos dice que está a nivel de Europa en realidad, justo el museógrafo que lo realizó, trabajó años en Europa, en España, y sí, es un museo interactivo, autoguiado, todo con tablets, proyecciones. La casa mismo, bueno, esta es la casa de Antonio, de cuando venían acá a Maldonado, y sí, muebles, su bastón, sus libros, sus bitácoras, tenemos en exposición. ¿Reiterame el horario que van a estar abiertos? 9 a 20 horas. Tenemos la cafetería que está en la planta alta, ahí hay otras tiendas, acá mismo tenemos la tienda nuestra, hay una librería, y bueno, el parque, que son 190 hectáreas de parque que se pueden disfrutar. ¿Cuánto dice el paseo en el museo? ¿De tiempo decís? Sí. No, en realidad es como, es autoguiado, es lo que la gente le quiera dedicar. Tenemos gente que viene, pasan 20 minutos, y hemos tenido gente que está más de una hora, dos horas adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!